1 a 0 a la batalla a favor del equipo de los contendientes. A continuación, la primera carrera de las damas en la séptima temporada de Exatron Estados Unidos Edición Mundial. Por los famosos Katherine Ibargüen y por los contendientes Azul Granton. Mi nombre es Katherine Ibargüen. Tengo 38 años, soy campeona mundial y olímpica de salto triple, orgullosamente colombiana y represento a Miami, Florida. Katherine es una niña decente, muy estudiosa. Yo me siento orgullosa de Katherine. Para mí, mi abuela y mi madre significan el motor de mi vida porque fueron las personas que me inspiraron a siempre luchar por mis sueños. Ella está preparada porque ya haya estado en esto y va a seguir ganando con la ayuda de Dios. La medalla de Katherine puso alerta al mundo y subió a Colombia a lo más alto del atletismo colombiano a nivel mundial. Es un ejemplo para la niñez que va creciendo ahorita y como para nosotros de adultos también. Para mí fue un gran orgullo haber ganado plata en Londres 2012 y oro en el río 2016. De las Olimpiadas a las arenas de Exatron, soy team famosos. Soy azulgrantón, tengo 23 años, soy argentina, soy patinadora e influencer y represento a Houston, Texas. Lo que menos me gusta de mí es que soy un poco, bastante impaciente. La palabra que me define como persona es tierna. No soporto de una persona las mentiras. Lo que más admiro a Azul es que es ella misma. Nunca represento a un personaje. La persona que más me ha inspirado en la vida para llegar a donde estoy hoy fue mi mamá. Azul es muy sensible, cariñosa, atenta, una gran luchadora. Azul va a ser la campeona porque ella ama competir, ama ganar y se sacrifica al 100% para lograr todo lo que quiere. Este puede ser un gran año para Argentina porque podemos tener un campeonato de fútbol y una campeona en Exatron. No le temo a nada, por mi familia, por mi país, para dejarlo todo en las arenas de Exatron. Azul es mi nombre, Azul es mi equipo. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Velocidad en los primeros metros. Uno a cero arriba en equipo de los contendientes. Arriba. Y para todos los atletas y la familia Exatron, hoy la presión existe para todos los competidores porque está en juego en la primera jornada. La Villa Exatron se cruza a Azul Grantón. Recuerden que atrás quedó la cabaña y la fortaleza. Ahora está la Villa Exatron. Y el campamento. El equipo ganador irá a la Villa Exatron con todas las comodidades. Una gran cocina. Con la never. Con todo lo necesario. Aquí está Azul Grantón. Comienza a trabajar. Con la rueda gigante metálica. Viene a toda velocidad Katherine Ibargüen. La colombiana que representa Miami. Nacida en apartado. Allá en Antioquia. La colombiana. La medallista olímpico. Uno a cero a la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Quiere empate la colombiana. Esa es la presión para todos los atletas el día de hoy. Y el equipo perdedor irá al campamento con muchas carencias. A pensar en la revancha. Pero queda mucho. Esto apenas comienza en la séptima temporada. Llegó Azul Grantón. Primero al área de la montería. Ya coloca el tótem en posición. Debe derribarlo con la estafeta. Ya llega Katherine Ibargüen. Lanza azul. Ya coloca el tótem en posición. Ahora debe empujar el cajón. Y colocar dos pelotas en la caja. Atravesándola por el orificio. Ya coloca el tótem en posición. Katherine Ibargüen. Lanza azul Grantón con su brazo derecho. Aquí está la Argentina. Contra la colombiana. Exatron Estados Unidos. Edición mundial. Ya coloca el primero Katherine. Ya coloca el primero Katherine. Lanza Katherine. Falla hasta uno de la victoria. Tiene que colocar dos en posición. Tiene la ventaja Katherine. Ida y vuelta en el área de la montería. Segunda carrera de la noche. Busca el empate de la colombiana. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos del Río 2016. Medalla de oro en campeonatos mundiales. Una leyenda para Colombia. Colombia. Las colombianas de Miami. Celebran a lo largo y ancho del país. Todos los cafeteros. Uno a uno la pizarra. Punto para Katherine Ibargüen. Y su tiempo. 2-0-7. Dos a uno la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación la cuarta carrera de la noche. Por los famosos Marisol Landazuri. Y por los contendientes Lilian Durán. Está sido bien disciplinada. Yo admiro mucho lo que ella es ahorita. Soy Marisol Landazuri. Tengo 31 años. Estuve en los Juegos Olímpicos del Río 2016. Tokio 2020 más uno. Soy una atleta profesional elite. Represento a mi país orgullosamente. Pues mi infancia muy bonito. En estas calles espectaculares. Ecuador, Esmeraldas. Una niña muy inquieta. Que andaba por todo el tiempo en la calle. Sin zapatos. No la apoyé. Ella solita se puso a hacer su deporte. Porque yo soy pobre. Con el esfuerzo de ella. De la gente que le... La poca gente que buena que la rodeó. Realmente llegó a lo que llegó. Siempre me ha sentido mucho orgulloso de que mía. Que la única que ha competitivo aquí en parte de la Policía General ha sido Marisol Landazuri. Para el Ecuador Marisol significa todo. Estamos seguros de que ella lo va a lograr y va a dar todo para alcanzar sus logros individuales y personales. Mi nombre es Marisol Landazuri. Soy atleta elite. Y mi meta es ganar esta temporada. La gloria será roja. Mi nombre es Lilian Doran. Soy entrenadora de boxeo y funcional. Y mi meta es que otras personas también puedan cumplir sus sueños. A mí mi deporte me hace sentir viva y apasionada para compartir. Cuando yo gano me siento orgullosa porque me siento plena y capaz. Lilian desde niña fue muy inquieta por lo mismo. De mi hija no creo que vaya a sufrir. Porque le encanta eso. Lilian va a ganar porque ella es muy competitiva y tenaz. Creo que va a ganar porque es una guerrera. Le encantan los deportes. Todos los deportes que hace actualmente los hace muy bien. Mi principal objetivo para ganar este hexatlón es por mi familia, mis sueños y el de todos ustedes. Concentradas, listas, tres, dos, uno. Ahora Marisol Landazuri, la ecuatoriana de Nueva York. Está buscando el empate en la pizarra aquí en el circuito. En el picadero de carros. Lilian Doran, la profesora de boxeo. Entrenadora, una mujer dedicada al deporte de New Jersey. A todos los mexicanos en esa área del país. Aquí hay una representante del tricolor. Del tricolor mexicano. Y del otro lado la ecuatoriana Marisol Landazuri. Una eminencia en Ecuador. Hay que meterla bien. Del atletismo. Su especialidad, los 100 y 200 metros planos. Estamos en el picadero de carros. Hoy la batalla es por la Villa Exatlón. El equipo ganador irá a la Villa Exatlón. En el medio, un muro que divide a los dos equipos, al ganador y al perdedor. Usa tus manos otra vez. En el lado perdedor, el campamento. Una mano y una mano. Un espacio reducido que no tiene las mismas comodidades que tiene la Villa Exatlón. Recuerde, familia Exatlón. Después de este episodio, automáticamente, huele, vaya rápidamente a ExatlónEU.com. Así como lo escucharon, ExatlónEU.com. Y podrá espiar. Podrá ver cómo llegan cualquiera de los dos equipos a la Villa y el otro al campamento. Y desde mañana, irá usted antes y después del episodio. Porque ahora usted va a poder ser testigo de la convivencia. Va a llegar primero Marisol Landazuri al área de la puntería. Ninian se va acercando al área de la verdad. Busca el empate Marisol Landazuri. Grita el equipo de los contendientes. Y muy atento el equipo de los famosos. Cuarta carrera de la noche. Aquí está la mexicana y ya coloca el tótem en posición. Todos los mexicanos en esta área del país, también los ecuatorianos a lo largo de la noche del país. Están iguales. Tenía que mover la caja. Se lo quitó el equipo de los contendientes. Coloca el primero Marisol. Le queda uno Marisol. Lanza Marisol por la victoria. Falla. Está buscando el empate en la pizarra. Le piden calma a Lilian. Falla Lilian. Le queda el rebote cerca. Lanza Marisol. Y Marisol Landazuri. La ecuatoriana de Nueva York. Coloca el empate en la pizarra. 3 a 2 la pizarra a favor del equipo de los contendientes en este circuito totalmente nuevo en la séptima temporada. Para todos los atletas, el picadero de carros. A continuación, por los famosos Elsa García, por los contendientes Cintia Castillo. Soy Elsa García, gimnasta olímpica. Soy mexicana. Tengo 32 años de edad. Y estoy representando a Austin, Texas. A lo largo de mi carrera deportiva, he tenido múltiples logros nacionales e internacionales. Como 16 medallas de Juegos Centroamericanos, 4 de Juegos Panamericanos, 13 medallas de Copas del Mundo. Lanza entrenaba bajo mi cargo desde que ya tenía tal vez 5 años. Pero yo creo que es una deportista muy completa. Para ella eran los triunfos, la gimnasia ha sido diversión y amor. Ha sufrido, por ejemplo, una lesión muy grave horas antes de los Juegos Olímpicos. Y te habló múltiples fracturas en las manos. Y en sentido natural de protección, decíamos, para, no lo hacemos. Y ella decía, es que tengo que ser olímpico. Y para esto trabajé. Es una persona muy centrada, muy equilibrada, muy noble. Yo creo que de aguantar, ella aguanta todo. Ella va a aguantar y ella va a ganar. Elsa es una gimnasta del mundo. Creo que voy muy bien preparada y voy a acoplarme rápido a los recorridos que me pretenden. La gloria será roja. Soy Cintia Castillo, tengo 32 años de edad. Entrenadora personal, orgullosamente mexicana, de Los Ángeles, California. Ella me ha inspirado, soy luchadora. Me siento muy feliz de tener la mamá que tengo. Mis hijos son mi mejor y más grande motivación. Una de las cosas que cambió en mi niñez fue cuando mi mamá decide dejarnos en México y venirse a este país. Cuando mi mamá nos deja en México, fue que mi papá entra en el vicio del alcohol, en depresión y prácticamente se olvida de nosotros. En el 2013, mi papá fallece de un ataque al corazón. Todavía el dolor está ahí. Yo quiero llegar a Esaplón para motivar a todas las mamás solteras que están ahorita en casa y que se sienten atrapadas. A mi mamá le va a ir muy bien en el show porque ella es una mujer bien fuerte y nunca se rinde. Nunca me he rendido y jamás me rendiré. Rojos, prepárense. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Primero metros en el circuito la noche de hoy. En la séptima temporada de Exastron Estados Unidos, edición mundial. Duelo mexicano. ¿Y dónde está mi gente de Los Ángeles, California? Aquí está Cintia Castillo, 32 años. Madre soltera de tres hijos. Un abrazo a la familia de Cintia, a sus tres hijos que están pendientes de lo que hace su mamá. Un abrazo a todas las madres solteras a lo largo y ancho del país. Sí se puede luchar. Sí se pueden conseguir los objetivos. Aquí Cintia hizo un freno en su vida y ahora sus hijos son testigos en la sala de la casa y están vibrando con su mamá. Del otro lado, una mexicana récord. La mujer que más años consecutivos ha representado a México en la gimnasia, Elsa García. También un freno en su vida personal. Nacido en 1990, la mexicana de Austin, Texas. ¿Dónde está la gente de Austin, Texas? Aquí está Elsa García. ¡Aquí está! El equipo ganador irá a la Villa Exastron. Y la mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador tendrán una habitación individual. Una motivación extra para meterle velocidad en el circuito. Ha llegado primero Cintia Castillo al área de la puntería. Duelo mexicano en el área de la verdad. ¡Mira! Ya Cintia Castillo respira, se toma su tiempo. Lo mismo hace Elsa García. La respiración es muy importante. Lanza la mexicana de Los Ángeles. Ella mete el primer tótem. Ahora pasa la segunda etapa. Lanza Elsa García. Se cae el tótem. Busca el tótem y la levanta la mexicana de Austin, Texas. Todos atentos en esa área del país. Se toma su tiempo. Cintia Castillo, entrenadora personal. Falla el primer lanzamiento. Lanza. Eso, eso. Va muy bien. Lanza nuevamente Cintia. Lanza Elsa García. Y estamos iguales en el área de la puntería. Ahora lo que las define es colocar las dos pelotas en la caja. Grita el equipo de los famosos y grita el equipo de los contendientes. Grita usted en la casa. Es la primera jornada. Ha llegado a la emoción de la competencia más feroz del planeta. Coloca la primera Elsa García. Quiere el empate en la pizarra Elsa García. Estamos iguales en el área de la puntería. Está para cualquiera de las dos. ¡Elzador García! La mexicana de Austin, Texas. Celebra su primer punto en la séptima temporada de Exatron, Estados Unidos. 3 a 3 la pizarra más parejo imposible. A continuación, por los famosos, Selene Valera y por los contendientes, Alejandra Varela. Soy Selene Valera, tengo 27 años. Soy futbolista profesional mexicana y represento a Phoenix, Arizona. El fútbol es mi vida. Yo le voy a entregar a Exatron todo lo que soy. Cuando ganó, me siento una mujer orgullosa porque dejé todo en la cancha. Lo que más admiro es que no se da por vencida. Selene tiene muchas habilidades, pero las que más la caracterizan son su fuerza de voluntad, su corazón para nunca rendirse y su disciplina. Yo creo que Selene va a aguantar todo porque es una persona muy preparada mentalmente y físicamente. Yo creo que le va a ir muy bien. Yo pienso, tengo mucha confianza. No, para mí mi familia pues lo es todo. Soy Selene Valera, futbolista profesional mexicana y soy del Team Famosos. A ver cómo tiene la vista, por favor. Mi nombre es Alejandra Varela, tengo 26 años. Mi deporte es el básquetbol. Soy mexicana y represento a Carbondel, Colorado. Tres características que me hacen ganadora es... Disciplina, perseverancia y resiliencia. Aunque nos vean gemelas, normalmente la gente piensa que somos simbióticas, pero no, somos completamente diferentes. En todos los aspectos, en todos los sentidos, es una persona muy fuerte. Una de las personas que más me ha inspirado en la vida definitivamente es mi mamá. Alejandra es una niña que ha sido... Siempre ha estado a mi lado, ha sido un soporte emocional muy fuerte. Lo que yo considero que ha sido lo más duro para mí, ha sido definitivamente perder a papá. Yo tengo la esperanza de que cuando Alejandra esté en Exatlón, recuerde y tenga siempre presente que lo que ella es, y de una buena pelea. Me va a hacer muchísima falta, pero sé que es algo que ella ha estado buscando y soñando por mucho tiempo. Ale va a ganar Exatlón porque Ale no va a perder el tiempo. Mi equipo es Azura. No veo el momento de encontrarme en las arenas más feroces de todo el planeta y de mostrarle al mundo quién es Alejandra Barrio. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Y recuerde, familia Exatlón, después de este episodio automáticamente, huele, vaya rápidamente a ExatronEU.com, así como lo escucharon, ExatronEU.com y podrá espiar, podrá ver cómo llegan cualquiera de los dos equipos a la villa y el otro al campamento. Y desde mañana irá usted antes y después del episodio, porque ahora usted va a poder ser testigo de la convivencia. Ver la competencia de una manera totalmente diferente. Acompaña a Katherine Ibarwen, a Selene Valera, a la mexicana de Phoenix, Arizona, a todos los mexicanos en esa área del país. Hay en la frontera, aquí está la futbolista profesional, sangre de colina. Y del otro lado, Alejandra Varela, 26 años, mexicana, de Colorado. Toda su vida dedicada al deporte, entrenadora personal en la actualidad. Tiene la ventaja la futbolista profesional. Un poco atrás, unos metros, rezagada. Está Alejandra, pero se va a recuperar, le mete velocidad. Llega primero la futbolista profesional del equipo de los famosos a trabajar con las estafetas. Duelo mexicano, sangre mexicana en el área de la puntería en esta edición mundial de Exastron Estados Unidos. Arriba el equipo de los famosos. 4 a 3 la pizarra. Respira Alejandra. Tiene la ventaja Selene. Lanza Alejandra. Coquetea el tótem como se quedó, por favor. Regresa Selene. Va a lanzar Alejandra. Quiere poner las cosas iguales en el área de la puntería. Estamos iguales. Lanza Selene y falla. Alejandra está igual. Sigue trabajando. Va a lanzar nuevamente Selene. Falla Selene. Estuvo cerca Alejandra. Dedicada al atletismo, al bolso. Ahora tiene la ventaja. Entrenadora personal no puede liquidar Selene. Falla Selene. Le faltaba parábolas en lanzamiento. Respira Alejandra. Por el empate falla. Respira nuevamente. Flexiona. Lanza, lanza. Falla. Le piden velocidad. Lanza, lanza Selene Valera. Y coloca el quinto punto la futbolista profesional. 5 a 3 la pizarra en la batalla por la Villa Exastron. Derriba el equipo de los famosos. ¡Bien! ¡Bien! 5 a 4 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos de Española, Estefanía Humada. Y por los contendientes, la mexicana de San Diego, Isabel Junio. Soy Estefanía Humada, tengo 33 años y soy actriz y presentadora de televisión. Mi principal motivación es mi familia. Mi padre es corredor maratoniano, mi madre también. Entonces, como que el deporte en mi vida no fue opción. Ella es ganadora, ella es competitiva, ella es competición. Pues ella sabe que yo estoy aquí siempre y agarradita de mi madre. Disfruta, vive el momento, nosotros vamos a estar aquí para ti siempre. Pues va a ser duro y estoy preparándome mentalmente para estar lejos. No le temo a nadie, serás testigo de mi fortaleza. La gloria será roja. Soy Isabel Junio. Tengo 29 años, soy médico general. Orgullosamente mexicana de San Diego, California. Yo nací en la ciudad de Tijuana, Baja California. Ahí crecí, acompañada con mis papás y mis hermanas. Y ahora soy la entrenadora de mis papás. Me animó a hacer más ejercicio. Ahora no paramos, ¿eh? Es mi entrenadora. El ayudar a las personas para mí es súper importante. Y ahí fue donde yo encontré el amor por la carrera de medicina. Lo que viví en la pandemia como médico me transformó. Siempre me decía, pues, fui hecha para esto, fui hecha para estar en la batalla y no tengo problema. Ver la muerte desde tan cerca me hizo querer vivir la vida intensamente. Es una mujer fuerte, luchona, muy luchona. Los héroes de la vida real son aquellos que vencen al más feroz de los enemigos, el miedo. Vamos México, la batalla será azul. Concentradas, listas. Tres, dos, uno. Estefanía Humada. Actriz y presentadora española. Y aprovechamos para recordarle que también España estará en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que usted va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo. España campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Aquí está Estefanía, fanática del Atlético de Madrid. Isabel Junio tiene la ventaja mexicana de San Diego. Allá en California, en el área fronteriza sangre de Tijuana. La doctora Isabel Junio, gran reto para ella en este momento. Katherine Ibarwen acompañando a la española. Gran reto para ella, para las dos. Aldo Tamez acompaña a Isabel Junio. Isabel se le olvidaba tirar la rueda gigante metánica. Esto quizás lo puede aprovechar. La española Estefanía Humada. Precisamente a su derecha en este momento la bandera de España. Katherine Ibarwen la acompaña a toda velocidad. Se ha recuperado Estefanía Humada. Acaba de pasar a Isabel Junio. Aprovechando los detalles del circuito. La doctora Isabel. En este momento casi alcanza Estefanía. 5 a 4 de la pizarra a favor del equipo de los famosos. Va a llegar primero Estefanía al área de la puntería a trabajar con el cótem. Isabel respira. Sabe que su objetivo está cerca. Busca el empate en la pizarra. Lanza y se queda corta Estefanía. Lanza Estefanía. Falla. Isabel Junio. Lanza por debajo del brazo. Se cae el cótem. No coge. Se avalanza. Tiene la ventaja. Están iguales. Están iguales. Las dos van a levantar la caja. Ya la colocan en posición y ahora trabajan con las pelotas. Deben colocar un total de 12. Falla Isabel. Regresa Estefanía Humada. Coloca una Estefanía Humada. Por la victoria Estefanía Humada. Y la española dice presente. Tiemblan las arenas en este momento. España presente en la edición mundial de Xatron Estados Unidos. 6 a 4 la pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Juntos, México! 6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Batalla pareja! Para comenzar la séptima temporada de Xatron Estados Unidos. Edición mundial. Por los famosos. Selene Valera. Y por los contendientes. Azul Granton. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Ahora Azul Granton. Busca el empate en la pizarra representando a todos los argentinos. A lo largo y ancho del país, la albiceleste estará en la Copa Mundial de la FIFA. Qatar 2022 en el mes de noviembre. Liderada por Lionel Messi. Y usted lo va a disfrutar a través de la pantalla de Telemundo. También el tri mexicano. Aquí está Selene Valera. La mexicana de Phoenix, Arizona. ¡Un abrazo a toda la gente! En esa área del país, a todos los mexicanos que tienen representación. Tanto en la Copa Mundial de la FIFA. Que buscarán como siempre. Con garra y coraje. Aquí está Azul Granton. Buscando el empate en la pizarra. En el centro. En el corazón del circuito del picadero de carros. Quiere el séptimo punto el equipo de los famosos. Buena batalla y pareja la que tenemos hasta el momento. Es Azul contra Selene. Velocidad de la Argentina que no se deja. La va a alcanzar. Y van a llegar al área de la puntería. Iguales, parejas. Momento importante para el equipo de los contendientes. Porque puede caer el empate. O podría caer el séptimo punto. El equipo de los famosos. Respiran las dos en la primera jornada. Apenas conociendo un primer circuito. Están iguales en el área de la puntería. Voltean la caja. Muy parejas. Por favor. Cayó el tótem al mismo tiempo. En la línea de la verdad. Lanza con las dos manos. Azul también. Selene. Lanza la mexicana. Falla. Lanza la argentina. Y falla también. Lanza la mexicana. Y el azul. Y el azul. Grantón. La argentina busca el empate. Falla. Pero que cerca estuvo por favor. Va a lanzar la representante del albiceneste. Punto para la argentina. Y aquí señoras y señores. Se empata todo. En el circuito del picadero de carros. Aquí está Azul Grantón. Ha llegado en toma y dame en el área de la puntería. Azul Grantón. Haciendo honor a su nombre. Pon el empate en la pizarra. Un, dos, tres, azul. A continuación. Por los famosos Estefanía Ahumada. Y por los contendientes Cintia Castillo. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Ahora Cintia Castillo con la responsabilidad. De colocar el marcador 7 a 7. ¿Qué batalla hemos tenido para comenzar? La séptima temporada de la competencia más feroz del planeta. Recuerden. Hoy hay presión. Cruza, cruza. Bien. Rueda. Una por una. Abre tu compás. La batalla es por la Villa Exatron. El equipo ganador irá a la Villa. Y el equipo perdedor. Dividido por un muro irá al campamento todas las comodidades para el equipo ganador. Y la mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador estarán en un cuarto individual. Aire acondicionado, agua caliente, una cocina preciosa. Todo lo necesario para la recuperación de una piscina hermosísima. Muchos retos dentro de la convivencia. ¡Más rápido! Como nunca antes. Tendrán que cocinar, tendrán que lavar, tendrán que organizarse, tendrán que hacer todo. En cada una de las áreas donde se queden, bien sea el equipo ganador o el equipo perdedor. Una vez más, la velocidad de Estefanía Ahumada. Se hace presente la española. Podría llegar primero al área de la puntería de mente de velocidad, Cintia Castillo. Llega primero la española. Y va llegando la mexicana de Los Ángeles. Todos atentos allá en Los Ángeles, California. A lo largo y ancho del país, los mexicanos representados por Cintia Castillo. Madre soltera de tres hijos. Estefanía está buscando su segundo punto. Vaya Cintia, tiene que levantar el totem y colocarlo en posición. ¡Vamos, Cintia! ¡Vamos, Cintia! Buscando el octavo punto, Estefanía Ahumada. Lanza Estefanía, se queda corta del tiro. ¡Bien, bien, bien! Coquetea el totem de Cintia, se queda en la mitad del camino. Lanza Estefanía, vaya Estefanía. ¡Bien, mal, bien! Ahora a buscar los elementos. Los dos elementos con los que están grabando el día de hoy. ¡Bien, mal, bien! Y las pelotas. Y también las estafetas. Tres elementos en general. Lanza Estefanía, ya coloca la primera pelota. Lanza Estefanía, falla, ya coloca la primera. Cintia, puede llegar el empate, falla. ¡Cintia Castillo! ¡Que celebren sus tres hijos allá! En Los Ángeles, California. Ha llegado el empate nuevamente a la pizarra. Esto es un toma y dame. Es un golpe y contragolpe en la primera jornada de la séptima temporada. Esto es Exatron Estados Unidos, edición mundial. 8 a 7 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Katerin y Barben y por los contendientes Alejandra Varela. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Un dato no menor y muy importante en la noche de hoy. Sobre todo para el equipo de los famosos. Los siete puntos del equipo rojo de la noche hoy se dividen hasta el momento de la siguiente manera. Todas las mujeres han ganado al menos una carrera. Y de los hombres solamente Iván Fernández con dos puntos. Esos son los siete puntos del equipo de los famosos. Loco bien, perfecto. Sigue, sigue, sigue. Colocando las llantas, Katerin y Barben. Alejandra haciendo lo mismo. La acompaña Isabel Junio. Johnny Magallón acompaña a Katerin. Alejandra Varela, 26 años para la mexicana de Colorado. Otra representante del tri. La rueda, fuerte, chiquita. Muy atentos a todos los mexicanos de esa zona del país. Katerin y Barben, una leyenda viviente. Medallas de oro. En Juegos Olímpicos y Copas Mundiales. Primera mujer. Primera atleta que viene a la competencia más feroz del planeta. Después de haber ganado la medalla de oro. Y fue en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Salto triple para ella. La reina de esa modalidad en esos Juegos Olímpicos. Habla de la evolución. De la competencia más feroz del planeta. Atleta del año 2018. Venga, venga. Venga, venga. Venga, son todos. Se toma su tiempo. Respira. Sabe que tiene la ventaja. Casi entra el tóter. Alejandra. Arriba, más por arriba. Buscando el noveno punto. Es decir, el match point para el equipo de los contendientes. Pero tiene que derribar a ese tóter. Ya lo hace. Katherine Ibargüen. Sigue lanzando la Alejandra Valera. Vamos, 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 vamos. Bien rápido. Lanza Katherine Falle. Tiene la ventaja. Ahora estamos iguales en el área de la puntería. Voltea la caca. Alejandra. Le queda solamente una pelota a Katherine Ibargüen. Va a lanzar Katherine. Aquí está la colombiana. ¡Lanza! Lanza las dos. Fallan. Lanza Alejandra. Casi entra el coqueteo con el aro. Lanza Alejandra. Se queda corta. Toma el rebote. Lanza y busca. Lanza y busca. Vamos. Estamos iguales en el área de la puntería. Falla Katherine. 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 Falla. Lo sabe Alejandra. Lo sabe Alejandra. Podría llegar el noveno punto. Falla. Katherine. El empate de Katherine Ibargüen. Lo celebra la colombiana. que coloca otro punto para el equipo de los famosos. 8 a 8 la pizarra. Nuevamente el empate en la primera jornada de Exoctron Estados Unidos. Edición mundial. ¡Vamos! 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 9 a 8 la pizarra a favor del equipo de los famosos. Match point para el equipo rojo. A continuación, por los famosos Elsa García y por los contendientes Isabel Junio. ¡Concentradas! ¡Listas! 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. Y en el horizonte para Elsa García. Salto a la valla. El recorrido y el área de la puntería y la posibilidad de enviar al equipo de los famosos a la Villa Exoctron. Y al equipo de los contendientes. Y si llegara la victoria de Elsa al campamento de la Villa Exoctron. Es un momento importante de la noche. Se definen muchas cosas. Además, podría ser un momento histórico para el equipo de los famosos que solamente ha ganado en la primera jornada de la historia de Exoctron, Estados Unidos. La antigua fortaleza una sola vez en la segunda temporada. Isabel Junio, la doctora. Está buscando la victoria que los lleve al relevo así como lo escuchan tan solo en la primera jornada. Isabel Junio, la doctora mexicana de San Diego, California contra la mexicana de Austin, Texas. Vaya momento el que estamos viviendo. La comodidad está en juego. Hay mucha presión para los atletas. Tiene la ventaja Isabel Junio, la doctora Isabel. La mexicana de San Diego, allá en California. Todos pendientes. Todos los mexicanos también en Austin, Texas. Isabel sabe que necesita la victoria. Le mete velocidad a Elsa García. Están muy parejas. Aquí se puede definir todo, familia Exoctron. Comenzando la séptima temporada de la competencia más feroz del planeta en su edición mundial. Lanza Elsa. Está a dos lanzamientos, señoras y señores. De la villa Exoctron. Regresa Elsa. Lanza Isabel Junio, falla. Elsa García, prepara. Lanza, falla. Lo sabe Isabel. Lanza Elsa, falla. Lanza Isabel y falla. No se le dan tiro con la estafeta. Atentos, familia Exoctron. Familia de los famosos y familia de los contendientes. Elsa García. Apunta Elsa, ya coloca la primera. Está a un lanzamiento de la villa Exoctron. De la comodidad. Falla Isabel. A un lanzamiento Elsa García. A un lanzamiento Elsa García. Falla Elsa. Regresa Isabel. Lanza Elsa, falla Elsa. Lanza Isabel. ¡Arriba! Han fallado las dos. Pero cuánto drama, por favor, en el área de la puntería. ¡Ven a los espos! La codilla roja de pie en la sala de la casa. ¿Están iguales? No. Tiene la ventaja Elsa García, pero ahora Isabel va a trabajar con los esféricos. Elsa García por la villa Exoctron. ¡Ven a los espos! Lanza Elsa por la comodidad. ¡Vaya! ¡Regresa Elsa! ¡Isabel lanza! ¡Vuelve a lanzar Isabel! ¡Se prepara Isabel! ¡Vaya Isabel! ¡Le queda el rebote! ¡Ida y vuelta y el desgaste físico de Elsa García! ¡Vaya Isabel! ¡Lanza Isabel! ¡Elsa García busca la villa! ¡La villa! ¡La villa! ¡La villa es el equipo de los famosos! ¡La villa Exoctron! ¡Es el equipo de los famosos! ¡La comodidad en la primera jornada! ¡Es para el equipo rojo! ¡El equipo de los famosos! ¡Que la última vez que ganó la antigua fortaleza fue en la segunda temporada! ¡Ahora gana la villa Exoctron! ¡La nueva villa Exoctron por primera vez! ¡El equipo azul irá al campamento! ¡Es hora de repasar los tiempos más rápidos! ¡Presentados por Xfinity Mobile! ¡Por las mujeres Katherine y Bargüen! ¡Con un tiempo de 2.07! ¡Y por los hombres Esteban Castillo! ¡Con un tiempo de 1.30! ¡Y al terminar el programa Familia Exoctron! ¡Vayan a ExoctronEU.com! ¡O escaneen el código que aparece en pantalla! ¡Para que vean más de la convivencia! ¡De nuestros atletas! ¡De nuestros héroes! ¡En la villa Exoctron! ¡Y también por supuesto en el campamento! ¡De nuestros atletas! ¡Qué bueno! ¡ExoctronEU.com! ¡ExoctronEU.com!